¡Parseritos, parceritas, queridos, queridas, amigos, amigas! Díganme cómo quieren que los llame. Ustedes nomás digan que yo hago aquí caso. Bienvenidos a mi canal. Yo soy Alexa López y me encanta que andemos por estos lares, juntitos, opinando, informándonos y sobre todo teniendo un espacio de esparcimiento para intercambiar ideas, para relajarnos, para, en fin, todo eso que ustedes ya saben. El día de hoy les traigo un video chévere, como siempre, que me sigue sorprendiendo, de México lindo, México querido. Y es que aquí parece ser que me van a hablar de otro tren. O sea, esperen, cálmense, porque para mí es realmente impresionante el nivel de transporte que tiene. ¿Por qué digo esto? Porque Colombia, yo siempre lo digo, a veces hasta me da pena, porque digo, de verdad, o sea, la corrupción es tan brutal que nosotros solamente contamos con un metro en una sola ciudad de Colombia y ni siquiera es la capital. Es Medellín. Medellín tiene un metro. Colombia, Bogotá, que es la capital, Bogotá, no tiene un metro. Sí, solamente tiene Transmilenio, que son como, nosotros lo llamamos Transmilenio, como esos 2,2 buses que van pegados como con una cordillona en el centro. Y sí, es un transporte efectivo, pero también es como transporta a tanta gente, uno va como salchicha y pues también puede ser un poco estresante. Pero bueno, el título de este video es Tren Ejecutivo El Mexica. Se está negociando para que los trenes de pasajeros regresen a México. No sé, vamos a ver de qué se trata esta información porque me he quedado como un poco confundida. Y bueno, pues como siempre, ya saben que vayan al canal al que reacciono. Aquí siempre les voy a dejar el link directo del video para que vayan y dejen su like y se suscriban porque gracias a ellos tenemos esta información. Al igual que ya saben que les agradecería un montón. Si pueden dejar su like por estos lados, suscribirse a mi canal y activar la campanita. Recuerden quedarse hasta el final, el día de hoy, porque el día de hoy es saluditos. El día de hoy es saluditos. Entonces, no se me vayan a ir. Hagámosle a lo que vinimos, vamos. Tren Mexica. Llega a México. Todo era en México, pero... Este es el gran tren de pasajeros y hoy llega a San Luis Potosí. Cientos de pobladores del municipio de Cárdenas en San Luis Potosí se sintieron sorprendidos al atestiguar la llegada del tren de pasajeros a la estación ferroviaria que en décadas pasadas, en su economía, fue un ícono este medio de transporte. ¿Cómo? ¿Se lo quitaron? ¿O qué? Los hechos se dieron en la Feria Regional de Cárdenas por gestión de autoridades estatales y diversos alcaldes de la Zona Media con la empresa Kansas, presuntamente accedió a un acuerdo para realizar un solo viaje exclusivo de demostración desde la capital potosina. Los turistas vieron la oportunidad de revivir los años maravillosos para trasladarse por las vías y admirar los paisajes naturales. Al abordar los vagones del tren como pasajeros de primera clase, diversos representantes de autoridades estatales así como alcaldes formaron parte de esta bonita fiesta ferrocarrilera que se vivió en este gran municipio. San Luis de Potosí Así como este tren de pasajeros, en México existieron muchas rutas, pero una de las mayores tragedias del neoliberalismo fue el desmantelamiento y venta de ferrocarriles nacionales de México. La compañía que administraba la mayoría de los trenes que circulaban en nuestro país. Durante el porfiriato se construyeron más de 20.000 kilómetros de vías férreas. Posteriormente, el expresidente Lázaro Cárdenas nacionalizó también la industria ferrocarrilera. Los trenes ayudaron no solamente a comunicar gran parte de nuestro país, sino que también llevaron desarrollo económico. Ahí, donde llegaba el tren, las poblaciones locales se beneficiaban de una u otra forma. Sin embargo, para 1995, el expresidente Ernesto Zedillo, por medio de un cambio a la constitución, le quitó a los trenes su categoría de área estratégica de la nación. Los políticos neoliberales aseguraron en aquel entonces que los trenes necesitaban gran subsidio gubernamental para poder funcionar. Por estas razones, la vieja política decidió privatizar las vías férreas del pueblo de México y entregarlas a empresas privadas y extranjeras con la idea de que las empresas privadas iban a mejorar el servicio. Sí, claro. Sin embargo, no fue así. El problema fue en 1997, el expresidente Ernesto Zedillo vendió los derechos de vía a una compañía transnacional, desmantelando así el sistema de trenes en todo México. y se lo entregó a unas cuantas compañías estadounidenses, entre ellas Kansas City. Así se llama la compañía para la cual él trabajaría años después como consejero ejecutivo, posteriormente de ser presidente de México, tal como sucedió con el expresidente Felipe Calderón, que después trabajó en Iberdrola. Ernesto Zedillo entregó todo el sistema ferroviario del pueblo de México por mil cuatrocientos millones de dólares. Prácticamente remató los derechos de vía a los extranjeros y así Ernesto Zedillo entregó a estas transnacionales el control del ferrocarril en el centro y noroeste de nuestro México. Una verdadera ganga. El detalle es que con esta privatización rapaz el servicio de trenes realmente no mejoró. De lo contrario, las empresas extranjeras desaparecieron los trenes en todo el territorio nacional. ¿Es en serio? Desde mil novecientos noventa y siete el servicio de trenes en México prácticamente dejó de funcionar. No les creo. Estas compañías extranjeras solo se enfocaron en el transporte de mercancía y dejaron en el olvido a los miles de pasajeros que necesitaron y necesitaban de los trenes para transportarse. El expresidente de México de aquel entonces Ernesto Zedillo argumentaba que la época de los trenes de pasajeros ya había pasado de moda y solo se usaba en países pobres y que lo mejor era darle salida y que ahora lo mejor era usar autobuses para moverse de una ciudad a otra. Sus argumentos eran tan falsos si esto fuera cierto ni los europeos ni los asiáticos se esforzarían tanto en mantener su servicio de trenes de pasajeros que hoy en día esos países tienen los trenes más lujosos y veloces del mundo. A esta política neoliberal le hizo falta ver mucho más allá del modelo de transporte estadounidense. La verdad está demostrado que viajar en tren es mucho más económico y mucho más saludable con el medio ambiente. no por nada los franceses están muy orgullosos de su compañía que tienen. China en los últimos 20 años ha construido más de 100 mil kilómetros de vías férreas. Mientras que en el mismo periodo de tiempo en México no ha habido avances en este sector. Tener trenes de pasajeros en nuestro país podría reducir de forma sustancial el tráfico en la mayoría de las carreteras del país. Algo que reduciría las emisiones contaminantes y ayudaría mucho al medio ambiente. Desde la época del porfiriato hasta 1997 los trenes habían intercomunicado a nuestro México ciudades, caminos, gobiernos, personas. Los trenes fueron parte fundamental del movimiento revolucionario de 1910. También movilizaba la economía nacional. El gobierno de Ernesto Zedillo abandonó la opción del tren de pasajeros a diferencia de los tren bala en Asia, en Japón o también lo que ocurre en toda Europa donde es muy accesible viajar en tren pero aquí en México solo contamos con tren de transporte de carga y no de personas y tampoco beneficia a los ciudadanos sino que solamente a las empresas extranjeras. Ahora los derechos de vía de los trenes en México son propiedad de Estados Unidos de las empresas extranjeras. Los países que son potencia mundial saben de la eficacia de este medio de transporte. Si tuviéramos trenes de pasajeros aquí en México el país estaría mucho mejor interconectado la economía fluiría mucho mejor los aeropuertos y carreteras estarían mucho más despejadas. En la Cámara de Diputados ya se está poniendo sobre la mesa el análisis para que los trenes regresen en México. El presidente de México Andrés Manuel López Obrador en su periodo va a construir cerca de dos mil kilómetros de vías férreas. También con los neoliberales se privatizó el ferrocarril todo o se abandonó y aún así no se pudieron acabar esto fue con Cedillo ¿se acuerda? Sí Ernesto Cedillo esto también ayuda para los jóvenes entonces dejó de haber trenes de pasajeros en el país ya no hay trenes de pasajeros solo el Chepe que es turístico porque se pudieron no ir desde aquí hasta Mérida un tren yo lo he dicho me iba a Palenque en tren qué buena vista tomamos el tren a las ocho de la noche y a las ocho de la noche del día siguiente estaba yo en Palenque veinticuatro servicio pues barato este ya me tocó entonces por suerte el tren del sureste y el del ismo no lo privatizaron porque ni siquiera para eso les interesaba el sureste ni siquiera para robar les importaba me dio un gusto cuando me enteré que no habían privatizado que estaba todavía como bien público el tren o el ferrocarril del ismo y el del sudeste claro ya abandonados ya solo como trenes de carga y ya no funcionando completamente en el abandono porque dos grandes empresas extranjeras son las que ahora dominan todos los ferrocarriles estamos hablando de concesiones de más de 20 mil kilómetros cuando yo termine el gobierno voy a tener la dicha si desde luego lo decide el pueblo que yo continúe después de la revocación del mandato de que voy a entregar como dos mil kilómetros de vías férreas con trenes de pasajeros modernos este video me ha dejado muy sorprendida más de lo que yo creía se ha agregado a mi lista de malos presidentes otro Ernesto Cerillo y digo cuando el presidente Amblo dice que robaron tanto es real o sea robaron tanto pero aún así no se pudieron acabar México y como es el presidente o sea descuidaron tanto el norte que no les interesaba ni para robar y cuando uno cuando uno es buena persona yo creo que quiero creer que hay seres humanos buenos todavía es difícil pero creo que algunos tratamos de ser buenos seres humanos yo no seré la madre Teresa Calcuta pero creo que en general soy una buena persona y trato de aportarle algo a la sociedad positivamente cuando uno es buena persona uno comete un grande error y ese error es creer que todo el mundo es bueno como uno y nosotros tenemos que entender que eso no es así tenemos que aceptar y entender que hay gente muy mala que hay gente inescrupulosa que hay gente que es una porquería que dan asco personas que no les importan lo absoluto pasar por encima de la otra persona para obtener lo que ellos quieran dejar al otro completamente en ceros dándole una vida sin calidad dejándolos en la pobreza quitándole las oportunidades o sea no les importa y lo repito y lo repetiré siempre ni siquiera es por dinero porque ellos podrían de verdad morirse y volver a hacer 80 mil veces y seguir siendo ricos es por el hambre la avaricia el poder de tener tanto y más y más y más que estos presidentes como este Ernesto Cerillo regalaban las concesiones a estas compañías internacionales que ojo no tiene nada de malo que hayan compañías internacionales que inviertan en otros países eso es la economía y eso está muy bien el tema es que cuáles son esas condiciones hay unas condiciones donde las dos partes obtengan una ganancia y donde hayan unas aclaraciones de hey mira hasta aquí llega tu rol hasta aquí llega tu papel pero esto sigue siendo de los mexicanos pero fue tanto el punto de no toma privatízalo está aquí hagan lo que ustedes quieran compañías exteriores estadounidenses porque ese nombre de estado Kansas estadounidense me imagino yo obviamente y tenía la estrategia muy bien montada como muchísimos otros que fueron presidentes como el otro que mencionaban ahí con la compañía de Ibertrola ellos ya saben perfectamente lo que hacen ah no yo estoy aquí estoy aquí montado en la presidencia yo te voy a dejar que tú hagas lo que quieras con las tales compañías de ferrocarriles toma aquí están los contratos y hacen contratos larguísimos primero donde representa mucho dinero e inclusive mucho tiempo mira aquí están esos contratos cuando yo ya no sea presidente tú me vas a emplear obviamente ficticiamente ¿no? ¿para qué? para poder decir ah no yo soy empleado de esta compañía y de esta compañía es donde yo puedo fingir y puedo demostrar que tengo un sueldo en la vida real obviamente no van a trabajar claro que no ¿quién va a querer trabajar con toda la plata que ya se robaron y con todos los beneficios que igual van a tener? ah yo te ayudo tú me ayudas yo finjo que trabajo en tu compañía para poder tener el respaldo jurídico de donde recibo mi dinero pero en realidad ya sabemos mijo que yo no voy a hacer nada solo fingen y acomodan todas las fichas a su antojo y el resto de gente que sí tiene que pagar sus impuestos que sí tiene de verdad que desplazarse todos los benditos días de su vida a un trabajo a cumplir un horario y donde ni siquiera les brinda las condiciones de calidad de vida porque es que es eso es eso el que no tiene la oportunidad de desplazarse del punto A al punto B todos los días de su vida se convierte en una pesadilla lo digo porque yo lo viví en carne propia y eso que fueron poquitos años fueron seis años mientras estudié mi carrera universitaria vivía en Suba en un extremo de Bogotá y tenía que desplazarme hasta el centro eran dos horas en la mañana y dos horas en la noche en hora pico eso es no tener calidad de vida ahora lo tuve yo que vivir solamente seis años y las personas que tienen que vivir bajo estas condiciones toda su vida y peor por un sueldo horrible o sea el transporte está ligado directamente con la calidad de vida de las personas o sea es que eso es todo y no solamente la calidad de vida de las personas sino también el comercio sino también cómo se pueden mover ciertas cosas entonces cuando ellos se meten con este tipo de cosas que de verdad afectan a la gente de a pie al pueblo de a pie uno dice esto si son muchos no hay palabras eso de verdad si me toca la fibra eso me recuerda como cuando en Colombia pasaban cosas como que se les roban los recursos para los niños del campo se robaron un montononon hace poco un montononon de dinero para que les iban a instalar computadores e internet a los niños en el campo y se robaron un montón de dinero 70 mil millones de pesos colombianos nadie dijo nada nadie iba a la cárcel no pasa nada se robaron los recursos de los niños para su refrigerio y les servían comida en la mano de los niños como si fueran animales y porciones súper pequeñas y el resto se los robaban o sea a mí ese tipo de cosas me de verdad o sea me generan demasiado estrés porque yo digo qué asco de gente qué asco de gente en serio o sea de verdad de verdad creen que pueden seguir actuando de la manera en que actúan espero que no porque justamente estas redes sociales y este estos medios alternativos que no están comprados para ellos también nos permiten tener una voz y que la gente vea cómo funcionan las cosas de otra manera el hecho es que vean ustedes con toda la tecnología a nivel de transporte trenes metros y demás con las que México contaba cuenta y seguirá contando porque el presidente está impulsando ahora la construcción del tren maya yo misma he visto los vídeos donde él explica cómo se van a proteger las zonas naturales cómo se van a proteger los cenotes cómo antes estos actores y figuras públicas que ahora están hablando algo mal del tren maya ¿en dónde estaban ellos? cuando se hizo toda esta privatización de lo que están hablando aquí de estos trenes porque yo no recuerdo nunca haberlos escuchado y haber salido a decir no privaticen no ¿verdad? claro porque es que saben perfectamente que son los que están pagados por esos gobiernos que justamente ponían todo y hacían ponían sus fichas a su favor y cómo justamente muchas de estas figuras del medio público estaban relacionadas a nivel recreacional amoroso fiestas farra dinero drogas alcohol porque han habido muchas noticias en muchos países incluyendo México relacionado con estos temas me refiero a que todos los políticos son iguales o la mayoría la mayoría no todos la mayoría entonces uno ya sabe por dónde va la vaina ¿no? cuando estaba viendo el video como que me cayó el 20 que dije al comienzo del video acerca de del metro y aquí están hablando en tren pues es que déjenme contarles que igual tampoco no hay tren en Colombia o sea no hay un tren que transporte la gente si habrá tren no habrá tren de carga pero que yo diga ay es que te puedes ir en tren de tal lado de tal lado que yo sepa no hay un metro y un metro en Medellín punto con lo más para hacer la aclaración otra cosa la excusa que dio este expresidente Enrique Cerillo de decir no 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 es que ya no se está utilizando el tren eso ya para qué mijos no necesitan eso para el transporte pues como decían ahí vean los muchísimos países europeos vean por ejemplo aquí en Estados Unidos donde el tren es fundamental uno de verdad si ve muchísimas personas transportarse en tren y estamos hablando pues de un país de una potencia ¿no? entonces claramente que sí sí sirve y lo otro que mencionaban aquí en el video también ayuda a que el resto del medio de transporte no se sature y no pase justamente esto como en el transmilenio que la gente tenemos que ir como salchicha en fin después de mi emocionada pasemos a los saluditos en esta oportunidad quiero darle un saludito a Jaime Solano dice Alexita a mí también mándame un beso y un saludo Jaime gracias por tu apoyo aquí está tu saludo muchas gracias de verdad lo aprecio un montón y por otro lado y ya el día de hoy solo tengo un saludito estaba lloviendo ahí a veces necesito tener más tiempito para irme a chismusear los otros y tomar el screenshot tomar la foto del saludo y así sucesivamente creí que tenía más y cuando seguí viendo dije no él ya lo saludé él ya lo saludé él ya lo saludé él ya lo saludé entonces vean ustedes si quieren un saludito es muy fácil me lo dejan saber aquí en los comentarios de los videos de YouTube me dicen Alexa te saludo desde tal lado x cosa que quieran decir sobre el video mandame un saludito a mi nombre o mi nombre de usuario bueno en fin y obviamente que también deben por favor apoyarme ya saben como con su like suscríbanse al canal activen la campanita y recuerden que los espero en mis otras redes sociales TikTok Instagram Facebook YouTube todos estoy de la misma forma como Alexa López Col ha llegado la hora de decir mi frase favorita ustedes ya la conocen mi corazón es mexicano mi sangre colombiana aquí es donde demuestro que soy bipolar hace 3 segundos super brava ahora estoy cantando re feliz nos vemos en un próximo video chaito 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 Gracias por ver el video.